¿Qué tal? ¿Cómo te va? La idea es invitar a la gente que nos está viendo a la Feria Crespo Emprende, que es su tercera edición que hacemos este fin de semana. Lo hacemos en el pabellón de la avicultura, como hicimos las dos anteriores, con renovadas las propuestas y algunos emprendedores que están desde el principio de las primeras ferias, hay otros nuevos que se incorporan en esta oportunidad. Esta feria estaba prevista para el mes de aniversario, así que no pudimos hacerla porque el clima no nos animamos, no nos ayudó, eran días muy feos y ya sabía que no nos iba a acompañar. Así que la reprogramamos por este fin de semana, por suerte, porque tuvimos como mucho más tiempo para pensarla y rediseñarla con cosas nuevas, diferentes, y también porque el clima va a estar bárbaro. Nos va a acompañar, va a ser frío, pero va a haber un lindo solcito para disfrutar, sobre todo de la tarde. Lo nuevo que tiene la feria son la incorporación de los emprendedores culturales con tres propuestas específicas de emprendedores culturales, una galería de arte colectivo con 10 emprendedores que van a estar mostrando sus cuadros, pero con la posibilidad de venderlos. Estamos trabajando el impulso hacia los emprendedores culturales para acompañar esta posibilidad de vender, de venderse, de mostrarse y de poder vivir de lo que ellos hacen, que eso es como lo que todo artista sueña. Vamos a tener algunas performances que tienen que ver con lo actoral, no vamos a contar mucho más, pero bueno, vamos a tener algo de eso también en la feria. Vamos a tener un stand de literatura entrerriana a cargo de Jorge Lina Torres, que por ahí algunas las conocen, con su revista de ideas culturales, y vamos a poder estar viendo y disfrutando de algunos escritores locales que tenemos, muchísimos. Vamos a tener música en vivo con nuevos artistas, con artistas muy jovencitos que nos van a estar acompañando. La idea es, vamos a tener un escenario pequeño y un gran living donde vamos a poder disfrutar de todo esto, más toda la gastronomía, más los emprendedores que se suman de la parte textil, diseñadores, alta costura, y bueno, y todo lo gastronómico que tiene un momento especial que es el que Fanny va a contar. Bueno, un lugar espacioso, eso es importante también, contar con ese lugar que cuenta con estacionamiento, con el plan B, los chicos si quieren se van a jugar, y después me contás a dónde, más allá del parque, está todo pensado. Sí, la idea es contar con la presencia de este espacio, la verdad que es muy positivo porque hay opciones para todos y espacio que si bien es acotado, también nos da la posibilidad de incluir la mayor cantidad de variedad de rubros de emprendedores. Como decía Lina, en esta ocasión, además de todo lo que es la parte de emprendedores culturales, incorporamos la degustación de productos regionales que se producen en la ciudad, como por ejemplo, bueno, lácteos, salames, nuez pecan, miel, cerveza artesanal, vino, que bueno, es algo que en las ediciones anteriores por ahí no había estado presente, y en esta ocasión lo que queremos es que estos productores también tengan un espacio para mostrar qué es lo que hacen. También sumamos emprendedores que realizan presentes empresariales, que también se van a sumar a esta parte de la degustación con sus tablas, y bueno, la idea es dar esta opción, brindar esta opción a quienes visiten, a partir de las 18, los dos días, tanto el sábado como el domingo, va a estar este espacio de degustación de regionales disponibles, como que también va a ser una vidriera para estos productores. Bien, bueno, un margen de horario importante también va a haber para ir, así que eso es bueno. Sí, la idea es que las puertas de la feria se abren a partir de las 3 de la tarde, y bueno, nos vamos a extender en principio hasta las 11, 12 el día sábado, porque si amerita quedarnos un poquito más de las 11, nos quedaremos, siempre vamos viendo el clima, cómo nos va acompañando, y sobre todo si la gente tiene ganas de quedarse, ¿no? Y el día domingo sí vamos a terminar un poquito más temprano, tenemos solo la degustación, ahí ya no tenemos la música en vivo, pero la idea es que la gente arme un programa que le permita pasar la tarde y quedarse a cenar, o ir a hacer la merienda, porque hay cosas dulces, hay cosas saladas, hay cosas espectaculares, la degustación tiene una variedad importante, que va desde cosas dulces a propuestas saladas también, y por supuesto vamos a tener los Fugtrak que nos van a acompañar en el frente del pabellón en esta oportunidad, así que todos los que tengan ganas de ir a hacer su cena el sábado pueden hacerlo y vamos a tener también comodidad para que la gente lo pase lindo y le den ganas de disfrutarlo. Bueno, hablábamos hoy de un sector importante para los niños. Sí, para los niños, la familia también, los padres que quieran ir con sus niños van a tener un espacio, nos va a estar visitando el día sábado Puerto Ciencia, que es un dispositivo lúdico que tiene la UNER, la Facultad de Ingeniería particularmente de la UNER, donde de manera didáctica lo que tratan de hacer es introducir a los niños en lo que es la ciencia. Entonces también vamos a tener ese espacio para los niños para que puedan, como siempre decimos, aprender jugando, que es algo importante, que tengan muchos de ellos tal vez su primer acercamiento a lo que es la ciencia y a experimentar. Esa opción también va a estar en el predio el día sábado acompañándonos para que las familias también lo puedan disfrutar. ¿Algo más por agregar? No, nada más que los esperemos a todos y estamos muy agradecidos de todos los emprendedores que nos sorprenden permanentemente con propuestas, con ideas y con una predisposición que hace que nos dé toda la energía de trabajar con gente copada, que le pone todo y que es un agradecimiento mutuo permanentemente. Y bueno, eso nos da mucha energía, como te digo, para seguir pensando cosas. Así que bueno, la idea es esa, es que todos la podamos pasar lindo, disfrutar y que sobre todo que a ellos les sirva porque es una forma de crecer también la feria.